Estas son las noticias más importantes del día a través de Poder TV. En temas nacionales, vuelven a romper récord las remesas desde Estados Unidos. En los primeros 10 meses del 2022 los paisanos han enviado 48.338 millones de dólares, de los cuales según Banxico el promedio de cada envío es de 385 dólares. La cifra es de 5.360 millones de dólares en octubre, un aumento del 11.2% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos presentados este jueves por el Banco de México. El 99% del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, las cuales se situaron en 47.850 millones de dólares. Por otra parte, las remesas en efectivo y las money orders representaron el 0.7 y 0.3% del monto total respectivamente, al ascender a 347 y 140 millones de dólares. En noticias de política, el senador Ricardo Monreal anunció que no saldrá del partido Morena, ya que se considera fundador y militante del Instituto Político. El coordinador del Instituto en la Cámara Alta negó estar luchando contra Morena o contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A través de un mensaje emitido en sus redes sociales, el legislador afirmó también que ha cumplido con el partido desde hace 26 años. Estas declaraciones se dan luego de que el presidente del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, asegurará que en caso de una ruptura con Morena, Ricardo Monreal sería bien recibido en el frente opositor. En información internacional, tras recuperar 13 ciudades, Ucrania prepara una nueva contraofensiva en la península de Kimben. Ucrania prepara una poderosa contraofensiva en el campo de batalla y presiona a Occidente para que le entreguen más sistemas antimisiles, como los Patriot, ante los bombardeos contra infraestructura civil por parte del ejército ruso. Mientras tanto, Rusia continúa su ofensiva en localidades al sur y noreste de Bajmut, en la región de Denetsk, pese a su poco valor operativo y estratégico. Según los expertos militares, Rusia necesita de 7 a 14 días para preparar un octavo ataque masivo contra Ucrania, por lo que Kiev está en alerta máxima después del último el 23 de noviembre. En noticias locales, el incremento al salario mínimo es un acto favorable para el pueblo y sin simulación, afirma el gobernador Miguel Barbosa. Con el incremento del 20% al salario mínimo para el año 2023, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador refrenda que actúa sin simulación y favorablemente en materia económica, expuso el gobernador Miguel Barbosa Huerta. En videoconferencia de prensa, el titular del Ejecutivo reconoció a la Administración Federal por mantener una política salarial real y sólida, misma que beneficia a las y los trabajadores del país. En noticias universitaria, recibe licenciatura en enfermería de la UAP Reacreditación por parte del Comase. Desde 2004, la Facultad de Enfermería de la UAP ha mantenido la reacreditación de su licenciatura en enfermería por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería, lo cual demuestra su compromiso con la calidad educativa, afirmó la rectora María Lilia Cedillo Ramírez, tras recibir este reconocimiento a nombre de la comunidad de esta unidad académica. Al reconocer los logros de esta facultad, señaló que, siempre toma un punto de comparación, el cual supera año con año, a la par de avanzar en infraestructura educativa al servicio de los estudiantes. Mantiene un estilo y forma de trabajo. Por eso da mucho gusto que ese trabajo se vea premiado con esta reacreditación, afirmó la rectora. En compañía del vicerrector de docencia, José Jaime Vázquez López, la rectora de la UAP sostuvo que los docentes de la Facultad de Enfermería son ejemplo de cómo debe ser un profesor investigador comprometido. Estas fueron las noticias más importantes a través de Poder TV. No olvides seguir nuestras redes y visitar www.poderpolitico.mx. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!